saludos bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa bit mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo hacer una búsqueda en un grabador de marca high vision estando en el entorno hago clic con el segundo botón y me voy donde dice menú principal puedo ir por el menú principal o puedo irme a reproducción pero en esta oportunidad vamos a ir al menú principal si me hubiera pedido la contraseña del usuario pero bueno estando en el menú principal tengo la opción donde dice configuración de grabación puedo tener reproducción la que dice reproducción es aquel que me va a leer me va a permitir visualizar lo grabado en los días anteriores tengo aquí el número de las cámaras porque este es un debe un tri híbrido de cuatro canales y yo puedo seleccionar todas las cámaras o de forma individual si le pongo máximas cámaras me selecciona todas las cámaras o le pongo mínimo número de cámaras unas cuantas cámaras en esta oportunidad voy a supongamos que vamos a ver solamente la cámara número 1 la cámara número 1 en la parte inferior voy a disponer de mes año y día lo que está con celeste el número que está con fondo celeste el botón me va a indicar que día tiene grabado los otros días no tienen grabado no tienen grabaciones en la parte inferior yo dispongo de la línea del tiempo desde las 0 horas hasta las 24 horas del día sábado 4 de junio del año 2016 en la parte derecha yo le puedo es ampliar que no me muestre la línea del tiempo 24 horas quiero que me muestre menos tiempo que si yo le hago clic es lo que me va a estar mostrándome es las siguientes horas las cinco siguientes horas si yo quisiera ver más en detalle me puede decir la última hora entonces en la línea del tiempo puedo ver las 24 horas puedo ver las últimas cinco horas o puedo ver la hora actual la última hora entonces aquí yo retorno lo que está de color celeste es lo que está grabado es lo que está grabado tengo una pequeña grabación significa que está grabando en forma constante continuo aquí tengo los diferentes botones o aplicaciones con esto yo puedo reproducir yo voy a reproducir desde comenzó la grabación desde la cámara 1 pero yo tengo mi línea de tiempo si yo hago clic y como lo arrastro yo puedo yo puedo es visualizarlo en tiempo ahora yo puedo arrastrarlo y lo voy visualizando los diferentes eventos ocurridos bien en la parte inferior yo tengo reproducción hacia atrás significa que él el tiempo no va en adelante si no va a ir retrocediendo va a ir disminuyendo puedo detener si yo detengo significa que voy a ver otro día supongo que yo quisiera ver el día 78 yo detengo y ejecuto la aplicación 78 este es para parar parar quiere decir que el tiempo el tiempo y no se está ejecutando vuelvo a reproducir estoy reproduciendo el tiempo puedo ver 30 segundos hacia atrás quiere decir que si son 8 y 23 con 20 puedo retroceder 30 segundos 30 segundos hacia adelante puedo ir aumentando 30 segundos puedo ir disminuyendo esto es la velocidad en los deberes o grabadores en general marca high vision me permite ir aumentando la velocidad a 2 x puedo ir aumentando 4 x 8 x significa que el vídeo va a ser mucho más rápido yo también lo puedo ir disminuyendo 4 x 2 x y el estándar el botón que está aquí para el día anterior y el día siguiente en el siguiente vídeo tutorial vamos a indicar cómo yo puedo sacar un pequeño clip un pequeño vídeo y colocarlo en un pendrive espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olvide suscribirse gracias